Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí la diferencia. ¿Qué les gusta? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Este Toluca se le exige eso. ¿Qué? Y más uno que viene? Y una América que viene de golear. Y a final de cuentas. Nuestras oraciones. ¿Qué? Por favor, por favor. También le duele. O sea, o sea... ¿Qué? 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 El otro? ¿Qué? O sea, no te agarraba la policía. Sí, eran otros. Había después, te llevabas el balón y hasta chutabas ahí en la frontería. Pero era, era todo un... Como en las luchas, ¿no? Acababan las luchas y se subían todos al rico. Sí, estaba del cuadrilátero. Sí, sí, así era, así era un poquito... La gente de Toluca, jolá nos compartan sus vivencias. La gente de redes, lo que ha vivido en el Toluca. A mí me tocó ese primer 6 a 0. Ok, el anterior. En el Toluca cuando fue a las once, con un Javier Cárdenas, con Gassire, con Arturo López, y era maravilloso poderse burlar de mi hermano, o sea, es decir, ¿cómo quedó en América? 6-0. Bueno, y eso también creo que suma a esta rivalidad, hay goleadas, no solamente ese 6-0 y el otro de 6-0, sino también América-Toluca. 7-2, ¿no? 7-2 ha sacado, Cristian, ¿cuál es la lada de Toluca? 7-2. El caso también de eliminatorias, ¿no? Donde Toluca ha sacado a América cuando parecería que era favorito, esa que saca con Cardoso de último minuto, entonces hay muchas eliminatorias de Toluca a América, es decir, por eso creo que no es solamente que Toluca sienta que hay rivalidad o animadversión, no, creo que también América debe estar consciente y debe sentir. Los tiene de hijos, la mayoría, digo, sí ha ganado el América, pero generalmente los tiene de hijos. Lo sacó de la última, ¿no? De la última en donde se pensaba que el Tano Ortiz esta sí era la buena, lo saca con ese gol anulado de Henry Martín, que dio la oportunidad incluso de compartir esa narración muy emocionante. Totalmente, y les doy otro de esos datos útilmente inútiles. Desde la instalación de los torneos cortos en el invierno del 96, a la fecha, solamente hay un partido 0-0. Eh, sí. Solamente hay un partido 0-0, es decir, hay garantía de goles. Si a eso le sumamos que los dos equipos juegan sin defensas, va a haber goles, así que si tiene una lucha, una lucha, una lucha, una lucha, que le metan, ¿no? Porque va a haber goles. No, que iba, que iba a ser. No, para nada. Señor Fantasma, usted me cree capaz de ser de esa calaña. Pero, ¿por qué no oímos antes de cada quien tendremos historias diferentes? Vamos a ver algo de esta gran rivalidad que se vive con una intensidad diferente, más que el de Chivas, el Toluca América. Fuimos a una papelería. Pedimos unos marcadores que no se borraran y nos dieron estos. Toluca 6, América 0. En la fecha 34 de la temporada de 1975, año del tercer campeonato, el rojo daría una lección de goleo. Esa tarde, anotaron Héctor Hugo Eugui, Ítalo Estupiñán, Moisés Figueroa y Javier Cárdenas. Toluca 6, América 0, otra vez. En las vísperas de los partidos entre Diablos y Águilas, se recuerda aquella narración de Raúl Pérez. Además de ese golazo, el Príncipe Guaraní anotaría otros dos. Al marcador, también sumaron Salvador Carmona y Vicente Sánchez. Para recordatorio quedan aquellos cuartos de final del invierno 2000, partido lleno de remontadas y, más recientemente, la semifinal del 2022. En ambos casos, el América ya se sentía en la siguiente fase, pero de último minuto, el rojo demostró quién manda. Sí, esos 6-0, la gente aquí en Toluca los vive de manera especial. O sea, de repente te vas, después de los partidos y que te ibas a Metepec, aunque fueras a echar tus alipuses, lo veías pintado rojo. ¿Te acuerdas que había un restaurante en Tuyocan? No, pero había un bar que era de la familia, de la... ¿De la cabaña? Ah, después de la cabaña y tenían como una cantinita roja. Ah, sí, sí, claro. Ahí por donde está la zona del Instituto Electoral, ¿no? Ándale, adelante, ya que después había este... Aquí había un apartado especial para el Deportivo Toluca. Sí, ya después era Pecadín, no sabes en el lugar, pero antes de que fuera Pecadín, contado. Pero eso yo lo conozco. Me lo he contado. No, yo menos. Sí, 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 pero eran las primeras veces que veías que había bares especializados de Toluca, ¿no? Porque la gente siempre decimos y algunos nos sorprende lo que está viviendo en Toluca porque de verdad la gente era fría. La gente en Toluca y yendo bien y jugando a las once, siendo campeón o no, respondía a los días de estos partidos. Y además dijo que Lebrija se enojaba y hacía desde el club. Dice, ¿cómo no lo voy a dar desde el club? Si vamos de primero y no vienen. Pero es la realidad, ¿no? O sea, yo creo que, y sinceramente lo digo con el corazón en la mano, yo creo que está el que la afición, y siempre digo que la afición, pues su apellido no va en el marcador, ¿no? Pero, pero cómo apoya, cómo aporta, cómo puede ser un pase, cómo puede ser un extra. El otro día nos lo decía Maxi Araujo, ¿no? Cuando canta el matador es un momento más especial en un partido de fútbol, cuando, cuando escucha, cuando viene esa arenga. Entonces sí creo que el que la afición esté metida me hace pensar que, o los que creemos mucho en la buena vibra, que está más cerca de que llegue el título, ¿no? Y hoy la afición, la directiva tiene que valorar mucho esa afición, ¿no? La afición que después de pagar una multa, después de todo eso, se metió. Y el otro día que tuvimos a Francisco Zunaga, creo que también sabe de la responsabilidad que trae con este tipo de partidos, ¿no? Y que la afición quiere que Toluca gane en América, que le gane a Chivas, que gane un título, que ya es ahora. Sí, el título siempre te lo van a pedir, pero, pero, digo, no es porque le ganes a la América va a salvar la temporada. No, ya no, ya no, antes sí. Pero antes, antes pasaba así, pero le tienes que ganar a la América y eso, generalmente, yo creo que el domingo... Yo diría, ahora hay que ganarle al Pachuca para ganar la final, ¿no? Porque, digo, a la América te lo echas en las, en las liguillas, pero... Perdón, pero el domingo va a ser súper líder, yo creo que la América, yo creo que mañana gana Querétaro. Sí, 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 pero... Sí, parece indicar, ¿no? Es como la tendencia... Tendría esa posibilidad, claro. Sí, pero me parece que también es una buena prueba para Toluca. O sea, después de lo que vimos el fin de semana anterior ante los Xolos, Toluca dejó mucho que desear. O sea, de lo que se espera de este equipo, de lo que tal vez mostró Antepachuca, que tampoco me parece que era una gran referencia, o sea, sí se espera más de este Toluca, sí se requiere la conjunción, Toluca tuvo una aproximación a portería. Eso les iba a decir. Pero, pero... Eso les iba a decir, vamos a hablar de, vamos a hablar de, de, del teórico de Tijuana. Digo, Nacho tiene ahí ciertos salvavidas en que no tenía hombres muy importantes como Juan Pablo Domínguez. Pero no puedes depender de eso, Johan. No, no, antes, antes decías así. Sí, pero hoy volvimos a ese partido y veamos la banca y también a quién ponía. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si hay, si hay nombres... ¿Pues tener una de esos tres? Es que, es que hace una semana estábamos diciendo que ahora ya Toluca tenía fondo, ya Toluca tenía... O lo vimos contra solos, lo vimos contra solos y a quién ponía. A Toto Belmonte, que la primera jugada que tiene falta. Bueno, y el Toto Belmonte, no, no, tú me presupiste al Toto Belmonte, ¿no? El Toto Belmonte, yo pensé que era Messi. Yo creo que podía jugar de, que podía jugar por derecha, que podía jugar cinco. Sí, que era el Toto y diez más. Yo creo que los, los, los dos conceptos tienen razón, ¿no? Sí creo que tiene una banca más sólida Toluca en cuanto a nombres. Pero cuando entra el Charal y cuando entra Isaís, no funcionan. Ese es el gran problema que hoy tiene Toluca. La conjunción. Y sobre todo que los, los que entran de cambio no están al nivel de los que vienen jugando. Y eso, Nacho decía que ya tenía un plantel en el cual la competencia interna era importante y era la base para que un equipo empezara a ser candidato. Pues se ve que la competencia interna no está tan competente. Porque ves los de banca, ves los que no tienen tantos minutos. Por supuesto, y sí hay una diferencia enorme entre los titulares y entre los de banca. Lo que viene para Nacho, me parece que eso es importante, van a venir cambios obligados. O sea, cambios por realidad, no por gusto. No va a tener extremos. No va a tener extremos, va a tener que improvisar, va a tener que cambiar las piezas. Alguna vez que platiqué que estábamos ahí en una sorpresa con el loco Lavolpe y... Y estaba Nacho, le dije, ¿dónde vas a meter? A Violante. A Violante. Y dijo, lo voy a probar. Sí, lo recuerdo. A perfil cambiado. Por derecha. Ahora, sin Menezes, sin Juanpi, pues yo creo que es el momento de decir, aquí estoy. Y son momentos, y a Violante lo quería la América. Sí, sí, en Tijuana, en Tijuana dice Yohanó, abrí el paraguas, es decir, por las ausencias. Sí. Y eso, ¿eso creen que fue lo que pasó? ¿Creen que la clave del partido son las ausencias solamente? Y para mí, y para mí, que Nacho no supo en qué momento modificar. Ni cómo. ¿Por qué modificas a línea de cuatro contra Cholos, que era un cheque al portador? Un equipo que siempre iba a jugar con línea de cinco defensas y dos carrileros. Y tenía las herramientas para jugar con dos carrileros. Lo que pasa es que a mí me sigue dando la impresión de que la lateral es la parte floja. Sí, más de lo que duele. Bueno, vemos el, no sé si lo va a analizar Yohanó, pero vemos en uno de los goles, en el primero de los goles, ¿dónde anda Isaís? No, y en otro, ¿dónde anda el Charal? Sí, y el Charal, fíjate que después de la campaña anterior, donde sorprendió. Sí, arrancó. Y jugando incluso como volante por derecha. Tres, cuatro partidos, Phantom. Porque le volvió a ganar el lugar de Guamerú. Se lesionó. Se lesionó, le ganó el lugar de Guamerú y después el Guamerú despuntó, pero también da la impresión de que los últimos tres partidos viene también a la baja. ¿Dónde dio un gran juego el Charal? ¿Contra qué equipo? Contra América. Aquí. Sí, sí, sí. Y metió un gol. Y metió un gol a C. ¿Cierto? Ese es el momento de pagar deudas para algunos. ¿Tú confiarías así en el Charal? ¿Repite el Charal como extremo? No, 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 es que confíe, digo, no, tampoco. Para mí no es un abuelo porque es el que vea lo que debe. Pero es el momento de decir para que estás. Es el de mayor experiencia. Es el que siempre, hasta saben, tú alguna vez la declaración de hay que despellejarlos, ¿no? Cuando juegas en fuma, o sea, trae algo extra. Yo creo que es un agente de experiencia, puede jugar ahí. Los, los, yo creo que también. Si no es esa, ya mejor que se quede de actor. Salen todos los, las presencias, ya si no es ahí, pues que mejor que se quede. Pero es que además, América te ataca por las bandas. Sí, no. América te ataca. La fortaleza de América de las bandas. Justo lo que le estaba diciendo, ¿no? O tratando de, de, de que encontramos esa parte, ¿no? O sea, yo entiendo lo de Juanpa, yo entiendo lo de Marcel, para adelante no había mucho. No. Para adelante no estaban generando nada, ¿no? No le podemos echar la culpa ni a Pedro, a Raúl. Y ya estaba lo mejor que tenía Nacho en la cancha. No llegaron, ¿no? Ya estaba lo mejor que tenía Nacho en la cancha. Eso es una. Ajá, eso es una. Ahora, en defensa, las laterales son el gran talón de Aquiles, sobre todo la izquierda, la, la lateral izquierda, con, con Isaís. Y ahí, ahí América en esos dos, por los extremos. Y es que, y es que también otro. Tiene su volumen de ataque más sólido. Y, y otro problema importante. Hoy, hoy, hoy vive lo que vive Brian y lo que vive del otro lado. Se deja soleo. Se deja soleo. Y es que, el gran problema es que decíamos cuando jugaba Maxi como lateral por esa banda. Bueno, es que, sí, se, se descuida mucho la parte defensiva, pero te ataca mucho por ese lado. Esa es la, la variante. O, en contra Tijuana, ni se defendió bien, ni se atacó bien por esa banda tampoco. Y yo creo que ahora, que ya en un momento vamos a tener, con un invitado de lujo, le preguntaremos si debes atacar a la América, irle a proponer el juego, hacer la presión alta. Sin más, sin Pablo Domínguez, ni Menezes, por lo menos, de cajón. No, pero, digo, a final de cuentas, para hacer la presión alta, tienes, tienes a este, tienes a Violante, tienes, ¿qué haría? Fabián está ahí. Muy bien. Vamos con una asemblanza del invitado del conversatorio de Hablo. Al conversatorio de Hablo llega un jugador que fue parte de un equipo histórico del Toluca FC. No es fácil hablar de aquel equipo escarlata de finales de los 90 sin pensar en él. Su nombre, Fabián Stey. En Chile jugó para los tres grandes, la U Católica, la U de Chile y Colo Colo. En el Toluca FC jugó de 1996 a 1999, periodo en el que ganó dos campeonatos. Después, voló a Copa para jugar con las Águilas del América. Algo que no gustó nadita a la afición choricera. Pero regresó en 2004 para refrendar su historia. También jugó en equipos como Olympiacos, América de Cali, Palestino, Atlante y Santos Laguna. Bienvenido al conversatorio Diablo, Fabián Stey. Antes que nada, mi querido Fabián, aterrizando de Disneylandia, espero que no te hayas mareado mucho, no te hayas subido a muchas montañas rusas. Muchísimas gracias por estar, mi querido Fabián. Bienvenido al conversatorio Diablo. Gracias, mi querido Fantasma. Un fuerte abrazo para ti, para todo el panel, para toda la gente, por supuesto, un fuerte abrazo. Sí, fueron vacaciones medias especiales porque llegué más cansado de lo que tenía que llegar. Los 20, los tres masqueteros no es lo mismo. Pues ya, ya, ya. Sí, no, no, no. Es que primero fui a Miami porque me hicieron un reconocimiento el consulado chileno en Miami porque normalmente tengo amigos, muchos amigos allá y parte de una familia. Entonces, siempre iba a jugar con ellos cuando, a cascariar o a jugar algún partidito con ellos y me hicieron un bonito homenaje. Así que, ahora ya estamos acá, una semana muy importante tanto para la América que juega este miércoles mañana contra Querétaro y puede enfrentar a Toluca en el Nemesio 10 siendo puntero del torneo. Entonces, yo creo que otra motivación más para el equipo de Nacho Ambriz para poder conseguir un triunfo que sería muy importante y, por supuesto, entendiendo que después de esa derrota que se sufrió ahí en Tijuana, el equipo necesita en casa dar un golpe de autoridad. A ver, Fabián, aquí estamos de sicones, estábamos de sicones diciendo que para la afición y para todos el equipo, era el equipo enfrentar a la América, era la rivalidad más grande del Toluca. ¿Usted también como jugador lo veía así o había, era igual? No, yo cuando llegué el año 96 al último torneo largo. Sí, enfrente a la América, me parece que en el Azteca, estaba Bielsa, si no me equivoco, estaba Jaron Lozano, estaba, no me acuerdo cuál otro extranjero sabían, pero estaba Cautemo, estaba Villa, Lara, todo eso que después fueron mis compañeros. Un estadio no lleno, entonces sí recibí, me tocó recibir a Guadalajara en la bombonera. Me acuerdo, creo que ganamos 1-0, 2-1, un gol de Abunda y de cabeza espectacular y bueno, se sintió otra cosa, jugar en casa a lo mejor con América en ese momento también era llenar el estadio, pero lo sentí yo más potente haber jugado de local contra Chivas en ese partido y después, bueno, ya vemos la historia de los partidos entre América y Toluca en cuartos de final, en semifinales, en partidos muy importantes, donde se ha creado una situación importante después de las goleadas que ambos equipos se proporcionaron indistintamente, ¿no? Entonces, esa rivalidad ha crecido y entendiendo que América lo pasa mal en la bombonera o en el mes de hoy, es como quieras llamarlo, pero por supuesto que ganarle a América es un rival que viste, eso nos decían. Aparte teníamos premio doble, premio triple, cuando enfrentábamos a Chivas, a América, Cruz Azul y al mismo Pumas. Tal vez los dos más importantes para la institución en ese momento que estaba peleando el descenso era enfrentar a Guadalajara y América y conseguir buenos resultados. Fabián, con el gusto de saludarte, Juan Carlos Cartagena, y querido Fabián, de saludarte y de recordarte también, ¿no? Lo que hiciste acá en Toluca, la gente te quiere, pero también estuviste en América. ¿Qué sientes por estas dos instituciones, Fabián, por dos instituciones que vestiste, con las que saliste, o sea, que llegaste al fútbol mexicano, otra que también saliste después para ir a América? ¿Qué sientes por América? ¿Qué sientes por Toluca? Bueno, Juan Carlos, un abrazo, saludos. Yo siempre le he dicho que soy más Toluco que americanista, o que atlantista, o que santista, que es lo equipo que jugué acá. Incluso tuve tres meses en Acapulco, recuperando de una operación a la rodilla. Toluca me trajo al fútbol mexicano en un momento donde estaba peleando el descenso, donde Don Nemesio apostaba porque hubiera un equipo que diera satisfacción nuevamente de verlo campeón. Don Nemesio, que en paz descanse, que hizo mucho y que Don Valentín continúa con ese legado. Pero yo a Toluca lo considero el equipo más importante para mí dentro de mi carrera, junto con tal vez la Universidad Católica, creo que fue el equipo que me formó y que me dio la posibilidad de ser futbolista profesional. Pero yo tuve grandes momentos, no solamente en la parte futbolística, en todo el tema como se manejó el tema para ir al Mundial, las facilidades que me dieron. En un momento Don Valentín me dijo, ya no vas a quedarte a jugar sí o sí, porque nosotros somos los que te pagamos. Y bueno, ya el otro día tenía la sorpresa de tenerme después de ser campeón, después de 23 años, un jet privado para llevarme a la concentración y poder jugar el Mundial. Esas cosas yo no las olvido. Y yo nunca me quise desde el Toluca. Y no es que no me haya querido de la América, porque yo digo, toda la gente piensa y me pusieron ahí como que yo estaba pidiendo las perlas de la Virgen, que como que yo me había vuelto loco de ninguna manera. Yo antes del segundo torneo que ganamos en el 99 frente a Atlas, yo había pedido una renovación por tres años, porque ya me había comprado una casa en Toluca, quería vivir ahí, si podía terminar en Toluca para mí hubiese sido maravilloso. No me quisieron subir el salario ni un dólar o ni un peso, como quiera, en relación a lo que yo estaba percibiendo en ese último año futbolístico. No hubo caso y todo el tema, bueno, y se produjo esta situación de que después yo de la Copa América aparezco vendido primero a Curtidores. Curtidores fue el primero que preguntó por mí en el draft, porque era el equipo que había subido a Primera División y después aparece América poniendo cinco millones de dólares. Yo no sabía, yo no sabía, yo estaba tranquilo en la Copa América y todo, y después me dicen que estoy vendido a la América. Mucha gente piensa que yo me fui a la América por dinero, porque yo nunca me quería ir de Toluca. Después llegas a una gran institución como América, que te enamoras de jugar en el Azteca, de la gente, de lo bueno y lo malo, trascienda de otra manera. No me tocó ser campeón de Liga, me tocó ser campeón de CONCACAF, pero bueno, son un montón de cosas. Le tengo un gran cariño a los dos, pero por supuesto que Toluca para mí es muy, pero muy importante, el equipo más importante para mí en México, y te digo, de los dos, el que me formó, el que me dio la posibilidad de ser futbolista profesional, y después pongo al Toluca por todos esos grandes momentos que viví como jugador y como persona en una gran ciudad como Toluca y en una institución que para mí es uno de los grandes del fútbol mexicano. José Luis. No, bueno, aquí, con esas historias que de repente no concebimos, yo justo quería consultar esto a Fabián, porque bueno, existe ciertamente esa creencia del abandono, por decirlo de alguna manera. Fabián, cuando regresas, te saludo con mucho gusto, José Luis Mercado, antes que nada ando de pelado. Hola, José Luis. Hola, querido Fabián, es que la emoción de tener al ídolo, pues no todos los días, caray. Sí, Fabián, cuando regresas ya, digo, ya han pasado los años, pero tú cómo vives ese momento, entendiendo que tal vez ya es una etapa diferente, un momento diferente, una estructura de Toluca incluso diferente, cómo vives ese regreso, y si fue para ti lo que esperabas o lo que deseabas de regresar a Toluca. Yo regresé a Toluca, yo estaba arreglado con Dorados en ese momento, incluso me daban el doble que me dio Toluca durante esos seis meses que estuve ahí. ¿Cuándo estaba Pep Guardiola? No. ¿Ah? ¿Estaba Pep Guardiola? Cuando estaba Valente Aguirre, estaba Valente Aguirre cuando subió Dorados a primera división en el draft, yo estaba en el draft, y se me acercó Valente, habíamos ya arreglado, y de repente me llama mi representante ahí mismo en el draft y me dice don Rafael Ebrija quiere hablar contigo por todo lo que tú le brindaste a Toluca, te quiera la posibilidad de que regrese junto con David Rangel, o sea, David no estaba conmigo, pero ya David creo que se había arreglado, fuimos los dos que regresamos, y fui por la mitad de lo que me daba Dorados, o sea, era el hecho de volver. Pero yo llego a Toluca el día de la presentación, ocho y media de la mañana, los exámenes, todo eso, y me encontró con el Tuca Ferretti, su cuerpo técnico, el Tuca me cita al vestidor y me dice, ¿sabes qué Fabián? Para mí eres el sexto extranjero, porque yo no te traje. Perfecto, está bien Tuca, pero le dije, y si yo ando bien y puedo ser el segundo, el tercero, o el cuarto, o el quinto, para poder jugar, me dijo, no, para mí eres el sexto, el sexto, pase lo que pase, para mí eres el sexto, porque yo no te traje. Bien, y la relación con el Tuca siempre fue así, muy distante, muy lejana, y bueno, esa fue mi segunda posibilidad de estar en el Tuca, tuve la posibilidad de hacer un gol al Puebla, me hubiese gustado haber continuado seis meses más, al final se me dio de baja, el profe Mesa llegó, yo pensé que me podía quedar, trajeron un paraguayo y un centro delantero que prácticamente no juzgó, me ofrecieron a jugar en mexiquense, yo dije que no, que no quería jugar en mexiquense, y después ya me fui a, estuve en el Galaxy un par de meses, me fui a jugar a Colombia y todo, pero ese cariño por la institución siempre está, la verdad que yo, yo, yo ahora voy al estadio, he ido a un par de oportunidades y digo, antes teníamos poco y ganábamos mucho, hoy tenemos mucho y estamos ganando poco, las instalaciones hoy de MTPEC son maravillosas, lo que es el estadio, todo lo que implica hoy el Deportivo de Tulupa ha tenido un crecimiento muy importante, lo que era MTPEC el año 96, había una pura cancha buena, la otra era de tierra o tenían un poquito de pasto, lo que es hoy es maravilloso y parece que se va a hacer otro complejo deportivo, o sea, la institución ha crecido y los títulos y los directivos que han estado le han ayudado a ese crecimiento que ha tenido la institución y por supuesto que yo tengo un gran cariño, incluso yo jugando por América que jugaba a veces los sábados iba a ver a Alto Luca los domingos, yo iba a ver a Alto Luca, la gente sabe porque me veía ahí, yo no tenía ningún problema en ir porque yo no hice, o sea, en ese tiempo tú no tenías como hoy la posibilidad de decir no voy a ninguna parte, antes eras contrato por seis meses o por un año y si no renovabas seguías perteneciendo al club hasta que ellos entendieran que seguías perteneciendo al club y cada año tenías que ir renovando por un año, había una competencia importante en los extranjeros que tenían que rendir, que había capacidad, que había una elección de extranjeros por necesidades futbolísticas, no por una cuestión que hoy contratan y los tienen ahí arrumbados y uno no juega y al final le tapan la posibilidad a un mexicano, etcétera, etcétera, son cosas que podemos extendernos mucho pero hablando de esa situación era complicado renovar y sobre todo cuando llegó don Rafael Lebrija que le dio muchos títulos con su carácter, su personalidad a la institución pero yo no sé si me tenía vendido desde antes a la América antes de que yo lo supiera o antes del segundo título frente al Atlas yo creo que ya estaba yo vendido a la América sí, seguro sin que yo lo supiera perdón sin que yo lo supiera porque yo no sabía yo me quería quedar en la institución yo pedí tres años más para quedarme ahí y no me lo pierdo y porque en esa etapa también las grandes figuras de Toluca salieron pues no no con un homenaje no con no con tú Cristante Cardoso Siño que luego regresa todos parecía que como si como si no le hubieran dado nada al club salían mal eso también lo tiene que arreglar el club digo creo que lo arregló a partir del centenario porque ya ya por ejemplo te felicitan antes ni se te felicitaban en los cumpleaños en mi Favi Si no yo le reclamé yo le reclamé en el Twitter le dije oye yo fui campeón dos veces y conseguí cosas a nivel colectivo y individual muy importante vistiendo la camiseta de Toluca porque a mí no me gusta jactarme de eso pero mucha gente a veces se olvida de lo que uno logró como jugador ahí porque están enojados porque yo porque mucha gente todavía piensa que yo me fui al América porque yo pedí irme mentira antes no antes no tenías voz ni voto tú si no te congelaban tú lo sabías fantasma como era el fútbol mexicano antes llegaban y te vendían y cada seis meses tenías que irte con tu familia a jugar a otro lado cambiarlos de escuela y todo el tema bueno por lo menos nosotros tuvimos esa tranquilidad de estar por lo menos tres años continuos ahí en Toluca y conseguir dos títulos pero nosotros no teníamos esa posibilidad de decir que no hoy si los chicos la tienen la posibilidad de decir no porque hay un hay una asociación de futbolistas hay un porcentaje que me vendieron en cinco millones y no me dieron ni un peso todavía te deben todavía te lo deben ¿no? todavía me lo deben ojalá que me lo deben con intereses ¿cuánto sería? que tiene se quedó por ahí de importante oye Fabián quisiera preguntar de entorno ya para después dar paso a más al presente ese ¿ahí me escuchas? ¿si me escuchas Fabi? dime es que aquí se nos había pasmado un poco pero ¿cómo viviste ese 10 de mayo del 98? bueno tuvimos ahí algún detalle ¿no? ahorita lo retomamos porque ese día es el día de las madres la madre de todas las batallas y yo creo que la madre de todos los títulos que tiene Toluca el inicio de la grandeza de este equipo que es Toluca ¿no? o sea porque antes de obviamente hay una historia pero ahí empezó ¿no? ese camino hacia la cúspida lo que hoy tenemos de Toluca y Fabián fue parte fundamental de esa época ahí está Fabián perdón retomamos la comunicación contigo Fabi te preguntaba ¿cómo viviste ese 10 de mayo del 98? ese entorno ¿te tocó ese Toluca parteaguas? ese Toluca que ese gol de Taboada yo le llamo el gol de la grandeza ¿no? porque ese ese gol es el que te lleva o lleva al equipo a la cúspide ¿cómo viviste ese otro los otros títulos que vienen evidentemente ya desde otro panorama pero ese era tan importante para Toluca para la afición por los años porque era un equipo seamos claros discreto hasta ese momento y a partir de ahí vino ese ese estallido ¿no? esa detonación de lo que hoy tenemos al que yo le llamo el diablo incómodo ese que a los demás equipos grandes o populares les incomoda y a partir de ese 10 de mayo del 98 empezó a incomodar el Toluca ¿cómo lo viviste? ¿cómo se vivía? platícame del entorno emociones con ese entorno que era la ausencia de título y después ese gran Toluca bueno recuerda que la selección mexicana se había concentrado para Francia 98 un mes antes ya no teníamos a Carmona que era muy importante a Jaime que también era parte importante del equipo no solamente en la cancha fuera en la cancha también era un tipo que ordenaba muchísimo y se nos fueron empezó a jugar a Dan Núñez y cada vez se veía mejor al final éramos cuatro extranjeros si no me equivoco era Darko Vukic Pepe Yo el chileno Manuel López y estaba Herrera el arquero que después bueno tuvo una carrera brillante pero que en Toluca le costó mucho trabajo y terminó jugando Mario Albarrán en ese torneo yo lo viví de una forma muy especial porque eliminamos a los tres equipos de Televisa terminamos siendo campeones eliminando al equipo que estaba marcando una época importante como era Necaxa sin ser brillante pero sí un equipo que marcó una época y que tenía grandísimos jugadores y que nosotros le competimos de igual a igual en el Azteca terminamos perdiendo pero después acá al minuto 2 estábamos perdiendo 4-1 y aparece ese gol de Toñota Aguada y aparece el si se puede y el equipo no se desordenó el profe hizo un cambio sacó a Dan Núñez y metió a Darko Vukic que nos ayudó muchísimo ahí y terminamos ganando un global de 6 a 4 y yo estaba con esa situación personal de ir al mundial de no ir al mundial pero te digo un día antes me había llamado Valentín me había dicho lo que le mencioné anteriormente entonces yo dije bueno ya ya me quedo a jugar después de 23 años y al final el equipo que me paga al que me debo y que por por esto estoy con una posibilidad de ir a un mundial es por lo que estoy haciendo en Toluca entonces le debo toda la institución y yo ya estaba ya dije ya ya no voy al mundial porque yo tenía que estar el 11 después ya pasó toda esa situación yo no lo celebré prácticamente nada tuve creo que tres minutos cuatro minutos la celebración y me agarraron dos seguridades de don Valentín y me llevaron al vestidor que agarrara mis cosas porque el patrón me tenía una sorpresa y al final era la sorpresa que poderme ir a la concentración de la selección chilena y poder ir a un mundial que creo que para mí también eso por eso te digo son pequeños grandes detalles grandes detalles por supuesto eso que tuvo don Valentín en el tema de llevarme a la selección chilena y después de 23 años de haber sido campeón fue maravilloso la ciudad se desbordó al igual que en el segundo torneo pero yo el segundo sí lo viví lo viví ahí incluso yo perdí un penal en la final le dije al profe que yo no quería tirar un penal porque estaba contracturado y me dijo tíralo nomás bueno y lo tiré muy mal pero al final terminamos siendo campeón y además fue la gran figura y bueno te digo ese 98 fue maravilloso pero yo lo disfruté muy poco porque me fui a la selección y no pude disfrutarlo como me hubiese gustado pero fue maravilloso ese campeonato el 10 de mayo a las 2 de la tarde yo ya a las 6 estaba viajando mis compañeros cuando llego a Chile en la mañana me levanto para entrenar me dieron un aplauso porque vieron el partido lo dieron en vivo en Chile entonces estaba salió todo muy bien salió perfecto después de 23 años y el profe Mesa fue uno de los grandes o el mayor artífice de esta situación porque conjuntó un grupo de buenos jugadores para convertirlos en grandes jugadores porque todos creo que con él levantamos mucho nuestro nivel ¿qué les decía? ¿cuál es el secreto? amar el fútbol de una manera muy diferente y eso nos permitió hacer un gran grupo un gran grupo de trabajo un gran grupo humano con valores con competencia interna pero con un líder que la verdad que el profe me sacó el sombrero con él si me permiten ya que saca colación al profe Mesa yo quiero escuchar tu versión de la historia el profe Mesa recientemente nos daba a conocer que te fue a visitar en algún momento a Chile y que le has puesto una brindada noche de whisky que lo han puesto muy mal a ver yo quiero escuchar tu versión de la historia porque él dice Fabián me emborrachó fue el 2006 cuando fue campeón de la sudamericana con Pachuca hay cosas hay cosas muy interesantes y que me da mucho gusto la verdad porque yo estaba un poco molesto con el profe y se lo dije ese día porque él no no tuvo la posibilidad de que yo me quedara ese último seis meses que tenía de contrato y al final trajeron a un paraguayo yo sentí que no que pudo haber hecho más incluso yo se lo dije después de quedar afuera de haber sido dado de baja voy a hablar con él el día de la concentración que jugaban contra Necaxa fui a hablar con él le toqué la puerta y le dije estoy molesto contigo porque por esto y por esto otro me dijo no seas injusto Fabián bueno al final nos quedamos cada uno con su idea pero ese día te digo fui al estadio obviamente celebré me puso muy contento porque había ganado el profe ese gran ese gran torneo y de manera muy justa y resulta que estaban celebrando abajo en un salón y cuando yo entro dicen y Jesús Martínez tiene un gesto muy bonito que nunca lo voy a olvidar él dice silencio todos porque viene un gran amigo de nosotros un gran jugador un crack y es bienvenido a la celebración y ahí me senté con el profe Mesa y con Eugenio Villazón incluso me puse a llorar en un momento ya con el quinto whisky ya medio maridón le dije profe que estaba sentido contigo pero ya lo entiendo y el profe también ahí con sentimientos y todo el tema terminamos a las 7 de la mañana lo tuve que ir a acostar y lo acosté al viejo y al otro día tenía un desayuno con Alberto Quintano y su familia bueno fue terriblemente crudo pero fue una una muy bonita experiencia y la verdad que nos pusimos una buena una buena peda con el gran profe Mesa y que todavía sigo hablando con él incluso el otro día quería ir al lanzamiento de su libro no pude por trabajo y después a la develación de la estatua de don Nemes yo tampoco pude ir porque andaba de vacaciones pero siempre estamos en comunicación con él y siempre estamos en contacto y por supuesto que esas esas 5 o 6 botellas que nos tomamos entre varios la verdad nos olvidan grandes historias entre leyendas y whisky siempre tiene que terminar bien Fabián buenas noches Johan Terrones quien te habla ya yendo un poquito más al presente que cara vamos a ver de los dos equipos tanto de América como de Toluca Toluca un equipo que nos regaló buenas cosas que es un equipo que ataca que tiene la posición de la pelota que ya ha generado o ya nos ha demostrado que idea tiene Nacho Ambris pero contra Xolos le fue bastante mal más allá de las bajas y el América vamos a ver el América que enfrentó a Chivas en el clásico o al inicio del torneo con Yardine cuál va a ser la cara y qué nos va a regalar el desenlace del próximo domingo América es un equipo que de a poco está consiguiendo lo que Yardine quiere de él de este equipo ser intenso tener una presión alta en la zona alta en la zona de ataque donde puedan equivocarse los defensores y hacerle daño así que me parece que le jugó y fue mucho mejor que el conjunto de Guadalajara que yo pensé que iba a mostrar otra cara pero América no se lo permitió tuvo altibajos el equipo perdió con Juárez tuvo algunos empates el equipo no sabía manejar los partidos creo que ha ido mejorando en eso encontró una estabilidad de urgencia contratan a Lechnowski con dos entrenamientos el chileno termina siendo titular y lo hace bastante bien y seguramente bueno eso va a firmar junto con Cáceres tal vez una defensiva que tenía ciertas dudas sobre todo en las bandas donde hoy Fuentes me parece que es fundamental por el otro lado Kevin Álvarez que tendrá que modificar o dosificar el tema de los ir y vueltas porque que va más para arriba que más para atrás o sea el primero es defensor obviamente que a Rini le da esa posibilidad de atacar y por supuesto que es muy peligroso pero va a enfrentar a un Toluca que me parece que tiene que encontrar ese once ideal Nacho Ambriz Nacho ha modificado ha jugado con línea de tres ha jugado con carrilero ha alternado al volante al volante que acompaña a Marcel Ruiz puede ser Baeza puede ser Venegas puede ser el otro chico que llegó recién que ha jugado muy poco ha jugado Max Araujo que es titular inamovible este chico García también lo ha hecho muy bien este otro chico que lleva cuatro goles que se me va a los nombres que está lesionado que está desgarrado sí, está lesionado pero jugó con dos dos centros delanteros el Gacelo era titular y después jugó Pedro Raúl después Romero entonces Nacho me parece que a mí tiene que jugar y jugar y volver al nivel ya meneses creo que es un jugador importante que tiene que estar dentro del terreno de juego pero Nacho ha ido modificando ha cambiado en algunos momentos el sistema sobre todo la parte defensiva porque el equipo no terminaba por defenderse bien en varios torneos no olvidemos que este equipo empezaba los será los seis siete no sé cuántos cinco o seis torneos que empezaba las primeras ocho fechas y robaba empezaba la fecha nueve diez y el equipo empezaba a caerse empezaba a caerse empezaba a caerse se veía cansado incluso en casa perdió muchos partidos y ahora el equipo ha tenido altibajo pero yo encuentro que está bastante sólido hizo una Liz Scott bastante buena me parece que el que mejor en la fase grupo participó y sobre eso Nacho tiene que apuntar a una América que no le va le va a costar trabajo en Querétaro es favorito a América en Querétaro y decía anteriormente puede llegar como líder a la bombonera pero en Toluca América lo puede pasar muy mal Toluca tiene un gran equipo y Nacho entiende que enfrentar a la América es un parteaguas muy importante para ganar la confianza y sobre todo dar un golpe de autoridad en casa las dudas de este Toluca son a la defensiva por los costados de repente atacas mucho y quedas mal parado América su gran potencial es por las bandas lo mismo aparece Sendejas que por el otro lado te aparece Brian Rodríguez y Oleo y no puedes no puedes lanzar de repente a tus dos laterales que si tú fueras Nacho Ambriz haciéndolo al Nacho Ambriz contra América lo esperas lo atacas la expresión alta que hace Fabián el domingo lo que mejor ha hecho este equipo de Yardín es la presión alta sorpréndelo presionándolos tú en casa acuérdate que nosotros en ese tiempo perdón que hable del pasado pero nosotros tratábamos de los primeros 15 minutos ahogar al rival y sacar un aventaje después ya tener un buen manejo de partido a veces no se hacían tres goles pero nosotros teníamos la capacidad de hacer cuatro cinco bueno estamos hablando tal vez de un equipo de época de eso del profe Mesa pero no es un tema de comparación tiene que jugar igual igual está en casa América es tan importante en el fútbol mexicano como perdón Tonluca es tan importante en el fútbol mexicano como América entonces me parece que la historia y los resultados anteriormente son que puede venir como superlíder América pero que Tonluca en casa es mucho más favorito que América no me cabe duda de eso yo pondría línea de cuatro yo pondría línea de cuatro y contenciones que tengan la capacidad de hacer buenas de repente y Maxi Araujo como lateral o como volante por izquierda a quien a Maxi Araujo no yo lo pongo como volante por izquierda te crea mucho y él tiene una potencia importante hoy seleccionado uruguayo que jugó los partidos eliminatorios que lo hizo muy bien me parece que él te puede hacer más daño entendiendo que defensivamente también cumple pero si compraste Isaís en cuatro o cinco millones tienes que potenciarlo y ponerlo ahí o sea tienes jugadores para poder hacer una línea de cuatro importante y que las subidas sean por sorpresa que no sean constantes que no sea por sistema porque al final te pones te transformas en un equipo predecible el equipo tiene muchas variantes el equipo de repente no sabes quién puede aparecer quién puede llegar de atrás tienes dos centros delanteros o tres centros delanteros que tienen gol que son importantes pero también necesita que por los costados tengan profundidad y tienen buenos centros yo creo que va a ser un partido muy bueno y de vuelta donde tal vez la diferencia la van a marcar los porteros Volpi vive un muy buen momento Malagón también pero no tiene la experiencia todavía y la jerarquía que tiene Volpi y creo que eso puede ser un factor importante porque Volpi ha ganado partidos por decir porque ha tirado penales pero es un portero que te da puntos y creo que puede ser fundamental eso Concholos ahí falló en el primer gol Sí ha tenido fallas pero no tiene fallas tampoco lo va a solucionar por eso es el puesto más complicado en el fútbol porque no puedes equivocarte no puedes equivocarte y dependes de una línea defensiva que empieza desde el centro delantero hasta tu último central yo en la parte central veo sólido con Mosquera y Valver que ya volvió a jugar pero tendrán ahí a Quiñones un hueso muy duro de Roer tendrán ahí a Quiñones un hueso muy duro de Roer o Henry Martin o Henry o Henry no sé si Henry juega contra Gereta tal vez puede ser titular contra Toluca pero pero si mira un equipo para que te ataque bien tiene que tener la pelota si tú tienes la capacidad de quitarle la pelota a la América y hacerle una presión alta me parece que puedes conseguir un muy buen resultado y conseguir tres puntos importantes en casa y sobre todo dar un golpe de autoridad un golpe de confianza la gente lo necesita porque con estos paltibajos que ha tenido el equipo de repente jugar bien un tiempo y después caerse el segundo tiempo creo que necesita redondear un gran partido frente a un gran rival como es América doctor Luis antes de despedirlo y agradecerle a Fabián su tiempo y sus conceptos no bueno pues agradecerte mi querido Fabián y preguntarte ahora que estás ya de este lado ya en el tema del micrófono ¿cómo lo vives? y ¿cómo se da esa transición Fabián? porque de repente muchas veces cuando estamos en esta parte de la crítica y ustedes en la cancha justamente se vuelve este tipo de indirectas tan directas de los que están arriba no han pisado la pelota pero nosotros hemos podido hablar a través de un micrófono pero ¿cómo la viviste tú? ¿cómo llegaste? ¿y cómo te sientes estando en esta en esta postura que digo me encanta ver ahí los programas en Fox donde agarras de repente ahí buen debate y me late también ahí que agarras la bandera del Toluca la playa del Toluca y ahí estás defendiendo a los diablos rojos porque de repente te echan un montón por supuesto que sí siempre voy a defender a Toluca como una de las mejores instituciones del país y de los equipos más grandes del fútbol mexicano no me cabe duda ahí están los títulos ahí está la historia ahí está el estadio tenemos un estadio propio tenemos instalaciones maravillosas que son nuestras tal vez cuesta tal vez la deuda es trabajar más un poquito en las fuerzas básicas creo que hace poquito en un chat que tenemos de los campeones el flaco nos decía que después de 20 años se despedía el flaco nos hacía de trabajar en Guadalajara para el Toluca captando jugadores creo que era un racimo muy importante para abastecer al Toluca a esa escuela de Guadalajara no sé en qué habrá quedado esa situación pero hoy en los medios de comunicación trato de ser justo soy muy exigente con los equipos donde yo jugué sí soy exigente porque yo no tengo pelas en la lengua para decir que a lo mejor Nacho se equivocó que a lo mejor el equipo no jugó bien que a lo mejor las cosas la hicieron mal que contrataron en un momento a cuatro extranjeros de defensas y lo digo con respeto no me meto en el tema personal se hicieron muchas cosas malas ahora se han hecho cosas buenas hay un margen muy pequeño que tiene Nacho en estos momentos para conseguir un título no sé si no lo consigue si va a continuar o no va a continuar ya es un tema que se tendrá que hacer un análisis muy profundo se han hecho cosas bastante complicadas en estos casi 13 años sin conseguir títulos de la institución por supuesto y yo lo resumo en eso antes teníamos poco y ganábamos mucho teníamos más hambre tal vez no sé no te puedo hablar del tema de profundidad porque todos quieren ser campeones del fútbol mexicano jugaste una final con el profe Mesa la perdiste jugaste una final con Hernán la pediste jugaste una final con Nacho y la perdiste bastante fea de una manera bastante fea pero tienes hoy un estilo recuperaste un estilo que el Toluca tenía acostumbrado a jugar bien en casa hicieron un equipo protagonista volviste al protagonista volviste a ser candidato entonces me parece que este torneo puede ser muy importante para el deportivo Toluca no me cabe duda y yo trato de aprender cada día porque tengo grandes compañeros que son grandes periodistas y que esa hoy sociedad de los periodistas y los futbolistas retirados porque yo digo ex futbolistas si al final somos ex futbolistas pero yo voy a ser futbolista toda la vida ya me voy a perar mi rodilla y voy a dejar de comer esta carita pero yo a mi compañero le digo que tienen huevos fritos a veces tenemos la posibilidad de poder decirle eso pero hay tantas cosas que el que estudió que el que se preparó el que tiene datos el que estudia mucho el fútbol puede aportar muchísimo como también nosotros con un lenguaje simple no hay para qué poner tantas florituras y todos los temas al final la vida es simple la complicamos nosotros y el fútbol es simple y lo complicamos también nosotros entonces me parece que yo disfruto lo que hago la verdad lo disfruto estoy muy contento de lo que hago espero estar más tiempo estoy en un momento de renovación espero renovar un par de años más y contento con lo que hago me siento muy a gusto Hernán me invitó en la primera etapa a ser su ayudante yo no terminé el curso de técnico y yo le dije bueno llévame como secretario técnico como otra cosa y al final la cosa se enfrió pero la verdad que estoy muy contento ya llevo 14 años en Fox Sport y estoy muy contento de todo lo que he ido mejorando y creciendo y por supuesto el margen todavía es alto para seguirme preparando y por supuesto tratar de convencer a la gente y pero en cierta manera no un líder de opinión pero alguien que la gente tenga credibilidad lo que no dice usted como técnico se lo reclama Zafofo con histeria y ahí el abogado del diablo porque ahí ahí se pelean las alineaciones y todo mi querido Fabián un gran yo nada más quisiera antes antes preguntarle algo ¿qué tienen los chilenos que le dan títulos a Toluca? porque en diferentes etapas siempre ha requerido un chileno para poder ser campeón y esto hablo desde la mística hasta lo práctico ¿no? el fútbol ¿qué tiene el chileno que así empalma muy bien con el deportivo Toluca? ¿no? evidentemente podemos mencionar ¿no? los nombres de jugadores que han pasado y que han hecho cosas importantes con el deportivo Toluca entre ellos tú el Rocky González jugadores hoy tiene tres chilenos Toluca ¿no? ¿y qué tiene el chileno Fabi? los perdí que te preguntaba ¿qué tiene el chileno que empalma también con Toluca? porque a la mayoría de sus títulos hay un chileno involucrado en el deportivo Toluca hoy hay tres bueno el 98 estaba Manuel López estaba yo después estuvo Mancilla estuvo el Rocky González Rocky González entonces bueno hoy hay tres esperar que estos tres grandes chilenos que hay en el deportivo Toluca hoy puedan tener la posibilidad de ser campeón y por supuesto que se lo merecen porque han trabajado muy bien y que se han identificado con la afición de Toluca sí yo también nada más para terminar no van a hacer preguntas unos saludos de los comentarios que recibimos Armillán te dice que eres un gran jugador bienvenido Fabián un abrazo grande para ti saludos te recuerdo te recuerda la afición con mucho cariño por tu paso por Toluca Eduardo Becerrino nos comentaba saludos los escuchamos desde Chicago arriba del Toluca nos menciona Patricio Ortiz saludos a Fabián a la mesia José Manuel Llanes lo comenta y por último Omar FM dice Fabián demostró su calidad desde el primer partido que vistió la camiseta la camiseta del Toluca mucha mucha afición que te recuerda con muchísimo cariño Fabi si muchas gracias si también hay en las redes sociales por ahí me dicen algunas cositas yo cuando fui a jugar con América me tiraban monedas me acuerdo y me dolió mucho la perra brava que quemó una bandera chilena y la verdad que no lo pasé bien porque yo cuando fui a recoger mis zapatos para ya irme del Toluca porque no tenía vuelta atrás porque si yo volvía al Toluca me iban incluso bajar el salario y todo eso así eran las cosas antes antes ah ganabas cinco ok no te quisiste ir vas a ganar tres o si no te quedas sin jugar bueno así eran las cosas antes lamentablemente pero bueno yo me acuerdo que iba llorando a buscar mis zapatos ahí con con el tío y bueno ya la historia ya me dio la posibilidad de volver hoy tengo una buena relación con la parte directiva tengo una buena relación en términos generales con la institución la gente ha ido entendiendo que yo nunca me quise ir al Deportivo Toluca que siempre me quise quedar y que la gente de América no es que yo no me haya querido ir a la América yo me quería quedar en Toluca entonces por todos lados están enojados te digo yo sí quiero que gane el fin de semana quiero que gane Toluca por supuesto que sí esa es mi idea y creo que vamos a ganar me atrevo a decir el resultado tres a uno tres a uno el pronóstico muchas gracias mi querido Fabián te vemos pronto por aquí o en algún otro lado disfrutando del fútbol gracias un abrazo y lo vemos en el Twitter por supuesto por ahí nos vemos y felicitar a Histeria que hoy cumple 29 años así que le mandamos un fuerte abrazo ahí a Rodolfo Fabián y a todas sus clientes todos somos Histeria tú también Fantasma un abrazo grande nada más de acordarme me dolió un hígado un abrazo hasta luego gracias vamos con los nominados los nominados Luis Mercado pasa al conversatorio ahí está el primero tienes dos rojas dos rojas para jugadores que sacarías del once o que no te gustaron del partido contra Xolos yo voy a pedir puedo pedir once once tarjetas rojas cuando yo lo digo a mí me revientan voy a empezar como Jordi le voy a dar tres rojas la verdad es que hubo el funcionamiento colectivo es el que me preocupa no tanto las individualidades por ahí Cerrucho aporta por momentos pero también por momentos desaparece la función primordial el caso de Chino Venegas me gusta pero en la parte la parte flaca la sigo viendo y ya lo platicamos por los costados ahí me parece que Guame si me está quedando a deber si es un hombre que para mí le falta dar el do de pecho y adelantito de él estaba el otro Charal Charal para mí ellos dos fallaron de acuerdo a lo que yo presupuestaba en el partido anterior y ahí van mis dos tarjetas entonces las dos rojas son para el Guame y el Charal es correcto Guame y el Charal difícil llenar los aportes de Juan Pablo y tarjetita azul o amarilla o amarilla lo veo complicado digo también una mención especial y ya ahí si ya le estoy jugando al Jordi amenace no tanto por la parte futbolística sino porque en los momentos importantes se va el chileno y eso no es nuevo no es una situación que le esté ocurriendo solamente en Toluca sino que le ocurre desde que estaba en León de repente se nubla y no solamente deja al equipo con uno menos ante Tijuana sino también ante el conjunto de las Islas de América no va a poder estar y es un hombre importante fíjate que si me cuesta mucho trabajo el poder dar es que estoy tratando de la estoy pensando la estoy pensando porque no me gustó nada lo que vi de Toluca no me gustó no hay alguien o no puedo concebir alguien que realmente me sea atractivo en este once tal vez cuando vinieron algunas modificaciones que para mí fueron tardías Gacelo genera para mí Gacelo tal vez se ganaría una tarjeta amarilla ni siquiera azul voy yo llámate a lo bueno yo le voy a poner roja al chileno Baeza parece que Baeza en uno de los goles creo que es el primero queda muy atrás muy despasado y no hace por el jugador no va con el recorrido también lo voy a exponer pero bueno ahí está Baeza con roja y también le quiero dar la tarjeta roja a Jan Meneses porque no solamente estropeó la recta final de ese partido sino que estropea el otro con una jugada en donde es de concentración o sea porque olvídense del codazo esa riña que tiene con el jugador de Xolo se da porque agarra el balón cuando no ha salido la pelota la pelota sigue en el terreno y Jan Meneses mete la mano y la agarra y entonces vienen los empujoncitos y es cuando tira el codazo entonces mis dos rojas son para dos chilenos para Baeza vivir de hecho cantado pero la sección la opcionan después pero la producción también creo que tiene nominados para ti ¿no? ¿ah para mí? ¿sí? ahorita vemos pero yo amarilla yo lo que ah ya vi ya vi ya vi la todos flotan todos flotan todos flotan es el cumpleaños de cartagol no por eso nuestra tarjeta azul es para el cumpleaños de cartagol le vamos a dar muchas gracias muchas muchas gracias 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 ya vi también hay algunos comentarios en las redes toda la gente que se puso en contacto muchísimas gracias ¿no? está trabajando se disfruta de hecho de hecho nosotros teníamos miedo que fueras como el piojo alvarado y dije no oye me quedo feliz es que pues tengo no tengo como tres días no aquí estamos cumpliendo es una bendición en estas épocas estaba revisando el chat mi querido carta y ya varios de los seguidores del conversatorio se están organizando para verte ahí en el águila para celebrar tu cumpleaños así que igual ve apartando la fe ve apartando ve apartando la hora mientras no lo lleven de aquilita y nomás va a acabar ese era el águila hasta terminar como terminó el profe Mesa con los whiskeys celebramos eso sí celebramos estamos dispuestos es una bendición tener trabajo y así me gusta celebrarlo trabajando y más con con este gran equipo que tenemos son un regalo ustedes son el mejor regalo muchas felices mi querido carta que llegues a la edad que representan ¿y la amarilla qué? ¿la amarilla? no podría ser hasta azul podría ser hasta azul pero no para para Pantera porque es el que mete el gol porque tiene no le pongo azul porque creo que no tuvo los minutos suficientes para tener una evaluación pero me agradó algo en el momento en el que marca el gol tiene el coraje de ir agarrar la pelota entonces eso me agradó no por el gol solamente sino por la garra que mostró porque es un jugador que incluso en los últimos partidos había sido criticado entonces por eso creo que le viene muy bien que raro acá ahorita que mandes a Johan ya sabemos que nada más dale una roja la otra ya sabemos que va a ser para Baeza saludos a Juanito Antolín que también trae a Baeza atravesado dice que él a sus 52 años a sus 52 años dice que es mejor que Baeza Juanito Antolín le mandamos un saludo bueno Johan pasa al conversatorio caray caray que bien me conoce ya le va a cambiar aparte de Baeza quien es tu otro nombre lo ha atundido en todos hasta cuando no juega cuando lo dejaron fuera también le puso roja por no estar si también por no estar porque ser extranjero tiene que demostrar en la cancha si no estás por algo entonces con tu toto no la debes a todos una vez es para Baeza y justamente la siguiente también es para Belmonte porque así a mí me parece que los partidos que le veo a Baeza digo caray pues entonces cómo está Belmonte porque a mí sí me queda claro que ningún entrenador técnico profesional pone a jugadores para perder claro y si Nacho pone a Baeza es porque lo ve mejor que Belmonte entonces vemos a Baeza Exacto entonces cómo estará Belmonte y caray la adaptación la altura que ha trabajado poco con el equipo al final del día han venido no no ya no eso está de lado eso te lo creo en la primera segunda jornada como extranjero si tienes que empezar a demostrar desde el minuto uno y tienen que empezar a jugar si no juega insisto yo considero que Nacho ve que todavía no está listo y si todavía no está listo ya es totalmente del jugador ya no es del cuerpo técnico y ya pasó mucho tiempo ya pasó mucho tiempo y más allá de que y por eso le dan pocos minutos insisto para esa mis rojas van para esos dos contenciones que Belmonte ya tiene que demostrar ya tiene que estar jugando ya tiene que ponerse en nivel y Baeza caray si hay cosas buenas que te regala Baeza pero te regala el triple de malas es increíble que un jugador cinco con esa jerarquía que venía siendo tu capitán que venía siendo tu estandarte de tantas facilidades hacia el rival y ya pasando ya enojado ya relajándome ya sacando mis tres de la semana y eso que es martes yo si le voy a poner una tarjeta azul a Venegas azul a chino a Venegas me parece que también es de los pocos no se movió de la zona si si ahí se quedó en el triangulito de la contención a mi si me parece que Venegas partido tras partido cada vez le veo cosas muy interesantes jugador mexicano que está levantando la mano en todos los partidos pone algo que no está a disposición que es los que está caros lo que sube en el colesterol si me parece que Venegas está demostrando como juega un cinco y se lo está demostrando tanto a Baeza tanto a Bermonte a mi si me preguntan a mi le iba a ganar el boulevard orranti a Guameru pero me voy me voy por la otra avenida que es Isaís Isaís te costó muchísimo si claro Isaís tiene que demostrar si no 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 es un tipo que va a llegar y no va a ir no va a ser no es Maxi Araujo pero tienes que demostrar que defensivamente puedes aportar y defensivamente no ha aportado prácticamente nada y a la ofensiva tampoco tiene que demostrar parece una una tarjeta roja pero si nada y lo de Jan Meneses es un jugador que dices bueno y el partido está complicado aquí en esa cancha siempre te va que ahí ya no te puedes equivocar ya la cabeza fría vamos a ver si rescatamos la otra es para para Meneses y yo en la amarilla también voy con Benegas me sigue gustando pero me creo que podría aportar un poquito ahora en la contención si estuvo flojón si eso no y un mundo es que yo hubiera dado era Angulo o sea te faltó Marcel que era tu hombre creativo y no tiene que no funciona tiene que pesar exacto es que es lo que decía no estamos eligiendo a los más que tuvieramos que destacar algo malo es que está muy difícil pero Angulo quedó a la vez lo que dice el Phantom en torno a lo de Isaís o sea ya decíamos lo de Belmonte pero de Isaís igual o sea Isaís no tiene ni siquiera la justificación de la adaptación o sea y no ha funcionado y antes decíamos bueno es que a ver dónde ponen a estos estos tres cómo los ubican Isaís Jan y Maxi y ahí trataban Maxi gusta más en en al frente híjole a veces hay que tirarlo a la lateral para que juegue Jan Meneses no ahora es lo contrario ahora vamos a ver en dónde parchan el hueco con Maxi Araujo si en la lateral o en la ausencia de Jan Meneses yo lo pondría en la ausencia de Jan Meneses pero me lo pensaría porque si lo pongo ahí tengo que colocar a Isaís de lateral entonces que vamos primero haciéndole al Nacho vamos a hacerle al Nacho hasta me quitaron cachete grandes editores en lo de Hacienda del Nacho yo preguntaría cómo va a parar Nacho ya lo decía Fabián está ahí en contra que él pararía con una de cuatro me faltó preguntarle si jugaría con dos delanteros o con un enganche como Angulo y yo sí me atrevería a decir de que eso cambiaría pondría a Angulo como contención con cualquiera de los que él vea con Baeza con Benegas con Belmonte pero Angulo en la contención que si me atrevería con dos delanteros haciendo eso no está todavía podría podría me dijo pero de arranque esa sería la complicación lo ven de arranque no yo creo que no yo tampoco ese sería ese sería y yo sí pondría a dos delanteros precisamente para lo que decía Fabián Estay la parte también que más le cuesta a la América es la parte defensiva pone dos delanteros ahí que le hagan presión y ojo creo que son dos centrales que no han jugado juntos dos de América va a ser Juárez y Linovsky sí exacto o en un caso Cáceres pero es peorcito que Juárez sí yo creo que va a jugar Cáceres si crees que Cáceres y Linovsky pero volvemos a lo mismo Cáceres también viene de una lesión entonces también a ver cómo está si de por sí ya está dando sano también regala ciertas cositas pon ahí dos delanteros que le hagan presión a sus centrales o a contención y ahí trata de generarle errores a la América para que recuperes la pelota en primer tercio no te hagan daño principalmente y también ya teniendo la pelota ahí en Toluca sí me parece que de la mano de dos delanteros ya sea Gacel o Pedro Raúl o La Pantera te puedan generar algo distinto ahora la alambriz viene pones a todos los delanteros yo voy con Gacel y con Pedro Raúl yo voy con Gacel y con Pedro Raúl me gusta esa pareja delantero yo lo he demostrado casi no los han puesto juntos mucho tiempo y creo que puede funcionar yo sabes por qué creo que va a poner a Gacel porque presionar a los contenciones de América ahí está Fidalgo tienes que tapar esa salida y de los que te ha de los de los que puedes poner ahí que había jugado Angulo ahí yo creo que no está Marcel va a jugar yo también creo que va a jugar como un segundo cinco porque de ahí salida como lo que hace Marcel porque es el más parecido el único que te puede ahí apretar a los contenciones es Gacelo cuando se trata de salir jugando en América y aquí lo que me preocupa es la defensa entonces sería la misma pues tampoco tienes muchas variantes o sea qué más a meter los dos centrales son los de Cajos eso no se va a mover yo creo que va a jugar aunque Valver no me gustó nada no va a meter a Piñuelas sin menos contra la América además también también Valver Huerta no 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 por favor no no y también Valver tuvo uno de esos partidos de los que se tiene una vez a la temporada normalmente es tu central de confianza y ahora sí tuvo un mal partido también lo decía Fabián está y no todos podemos jugar perfecto todos los partidos me parece que ese mal partido no se va a volver a repetir por Valver por Valver Huerta no 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 pero sí me parece que no no creo que tenga Valver Huerta otro mal partido como tuvo contra Xolos y ahora con América vamos todos con el análisis de Johan a destacar y a confirmar por qué pusimos esas tarjetas rojas vamos a analizar la primera jugada y lo hablábamos el primer gol el primer gol que recibe Toluca veamos atrás dónde está Mosquera muy atrás de la línea pero por qué porque tiene que hacer ese recorrido porque su lateral no está en ningún lado dónde está el lateral bueno ahí Venegas incrusta la línea volvemos a lo mismo Venegas siempre siendo un apoyo en la parte defensiva y ahí sale a donde va el balón por el sector de la derecha y lo que bien comentaba Carta lo que presentaba en el momento de mencionar a sus expulsados miren en el circulito de arriba ahí está Baeza con su marca ahí Baeza tiene la posesión Baeza es el que está atrás de su rival por lo tanto como contención no tienes que perder esa misma referencia ni mucho menos si el balón ya va para adelante pasamos a la siguiente imagen que ahorita si hay que viene el video ahí volvemos a lo mismo ahí Isaías hace la la marca respectivamente pero en cuestión de segundos y Baeza se pierde sin siquiera dar el golpe de vista a ver dónde está su marca que lo tenía enfrente hace dos segundos rápidamente materiales un cambio de ritmo lo mencionaba la lentitud que tiene normalmente Baeza no le permite ese dinamismo no le puede permitir ser un contención y ahí ahí arriba vemos al charal pero ahí está el charal que tenía que hacer la cobertura junto a Guamerú Guamerú se entiende que hace la cobertura al centro para que no quede libre ese hueco pero entonces el charal dice que tiene que hacer esa cobertura volviendo a lo mismo porque juega el recorrido claro cuatro cuatro dos y ahí Mosquera se da cuenta de que viene un rival a su espalda de que enfrente está Cocorizo y ahí ya lo veíamos tres jugadores en el área para un delantero y al final del día va a ser el que te recupere el remate y además te detona con ese pase entre líneas detona más porque no está no está Baeza haciendo el recorrido entonces detona te obliga a que saques a otro de ahí y con un movimiento vemos como se pierde Baeza se pierde se pierde Valver Huerta y también se pierde Mosquera porque no sabe dónde ir Mosquera es ir con con la marca personal con Cocorizo o hacer la cobertura donde debería de estar sí por supuesto a segundo palo donde debería de estar o o tu lateral o o tu extremo pasamos a la encontramos con la acción ahí ya se perdió Baeza Baeza ya se quedó en su casa y ahí lo lo que mencionaba Mosquera no sabe dónde ir porque tiene dos dos rivales en el área no sabe si ir con con Cocorizo o si ir atrás porque también es un rebote no sabe dónde va a ir la pelota Venegas también en ese tratar de dar el golpe de vista se pierde y ahí ya tanto tu lateral y Venegas dos de tus hombres que deben ser tus apoyos en lo defensivo estar marcando a nadie estar marcando el punto penal libre y Mosquera al al tener a esos dos rivales tiene que dividir el dividir en zona defensiva es que si tiene que poner en medio de los dos jugadores si la pelota va a un lado o al otro te da más tiempo de llegar no puede si exacto no no puede quedarse con uno solo y ahí es donde se genera Cocorizo también muy vivo y a lo mismo dos jugadores de Xolos libres en el área y cuántos hay de Toluca solos cuántos de jugadores de Toluca se pierden en la marca esos errores de concentración los vuelve a tener la saga defensiva de Toluca y le vuelven a costar un tanto al marcador donde tenemos con acción ahí y Cocorizo muy importante y volvemos a lo mismo de quien no se espera que es Volpi de tu hombre seguro tira tira y rechaza hacia el punto penal pero ahí también es muy difícil a donde la vas a echar si claro la vas a regresar hacia el frente o la vas a echar a un costado es muy complicada era muy complicado porque es en diagonal entonces el arquero no la puede echar a donde es que era muy complicado y otro también que se equivoca ahí es Valver Huerta va a la cobertura con una lentitud lo que les digo con una lentitud parece que tiene la edad de o sea para un equipo tan ¿por qué ibas a decir del fantasma? ¿por qué volteaste a ver? sostuviste con Phantom para un equipo tan rápido como es América yo lo de Valver me preocupa es que es muy ubicado y es que la pelota ve en el área y tienes que ir con decisión velocidad de aproximación agarra la América y ahorita vamos a ver seguro el otro gol vamos a ver el otro gol no porque es la jugada prácticamente es el mismo lado y además Isaís no sé dónde anda se pierde y es que Isaís volvemos a la misma venida a atacar y con un toque se perdió Isaís se perdió de la acción es que no está no está atento está muy distraído yo creo que se está confundiendo entre cuando sobre todo cuando entra el Maxi no sabe en qué en qué ir y de repente Maxi se va muy por la banda y entonces él tiene que que tendría que meterse como interior y le cuesta yo siento que es lo que hace muy bien Juame que es lo que hace él se mete como interior y este y la y también siento que Isaís tiene esta presión de que cuando Maxi juega de lateral ataca muy bien y siento que Isaís tiene la necesidad de ir a atacar también pero no alguna vez me decía un jugador en el sistema de la Volpe en el sistema tradicional línea de 5 que el lateral se incrusta el de mejor manejo de balón se incrusta como si fuera otro volante más y me decía uno de esa época me decía es bien complicado y sabes porque a mí me decía la Volpe tú eres el mejor para manejo de balón entonces tú es el que te tienes que incrustar y tienes que darle salida al equipo entonces yo me incrusto pero no toma en cuenta que los otros cuatro si a los otros cuatro no los puso hacer esa posición es porque no son tan buenos entonces cuando tú te incrustas como lateral yo la llevo pero si se pierde ya te agarró muy lejano a tu posición fuera del perfil y eso es muy complicado lo está haciendo el Guame pero se da uno cuenta que a Isaís le cuesta mucho trabajo acá no puedes hacerle al Canelas vamos a ir primero a Voces del Infierno no le puedes hacer Canelas si te vas con mucho Quiñones con espacio abierto te vas te vas claro pero además ojo Quiñones puede votar a Valver o sea si Quiñones no es un jugador de área puede ir para cualquiera de los lados es perimetral se puede votar te vota a Valver y imagínense el boquetote que va a dejar Pons ver aquí o sea el boquetote que te puede dejar en tu línea de cuatro si tú a América tienes acá a dos abiertos y tienes aquí a Diego Valdés por eso yo creo que va a jugar con línea de cinco imagínate imagínate votas a uno imagínate votas a este y este no es el mejor y tiras este aquí adiós y aparte va a llegar un hombre con muchas condiciones ofensivas como Brian o Leo Suárez por el otro lado que técnicamente define esa zona no te pueden agarrar mal parado con espacio abierto pues yo creo que va a jugar con una línea de ¿quién va a ser el otro central? ¿cuál? en tu línea de cinco ¿quién sería el otro central? más allá aparte de o sea si serían Valver Mosquera ¿y quién más? ¿y Piñuelas? no yo creo que va a jugar otra vez no como metió a Venegas Venegas le está haciendo las coberturas es que no tiene tampoco muchas y ahí si juega como yo lo mencionaba porque tiene que tapar tiene que ser tan inteligente en esa línea de tres que el que esté aquí tiene que ir a apretar a Diego Valdés para que no quede solo para que no reciba porque si recibe Diego Valdés de Vena contra Baeza hay momentos tener ese tercer central que apriete porque se coloca detrás del nueve y es que América hay momentos de los que ataca con tantos hombres que también Fidalgo rompe la zona de la contención y ahí se cruza como otro enganche lo que lo que hacían Gulo y Marcel hoy le puede jugar en contra al Toluca pero fíjate estamos nos preocupándonos por la América y decía Fabiana que se preocupe el pinche América por nosotros entonces velo apretar porque también su línea defensiva es igual que Mosquera si lo entiendo pero a ver no hay mucha diferencia yo lo entiendo lo de irlo a apretar yo voy a apretar a América en la salida América me va a salir obviamente con los dos centrales acá los laterales bien abiertos ajá y yo lo voy a apretar en la salida uno se bota que es Jonathan Santos así es acá no pero imagínate imagínate si este me brinca acá y mano a mano y mano a mano si tú lo presionas si tú lo presionas si pero si tú presionas si tú presionas y te pones aquí a sabiendas de que tu lateral y tu central sobre todo los de la izquierda no andan finos no andan bien tú lo aprietas y le vas a dar el espacio para que este que es muy muy veloz este que es muy veloz este que es muy veloz y este que ya está besando aquí con el otro y este que es muy de buen pie como es Diego Valdés no o sea tú le das la pelota a Diego Valdés te la brinca y adiós agárralos agarra en campo abierto todos estos cabrones y además por ejemplo los dos son tanto Brian como Suárez o si juegas Sendejas a perfil cambiado se meten hacia el centro se meten entonces eso le da el espacio a los laterales para que afortunadamente Fuentes no ataca tanto pero más Kevin pero eso también le preocupa eso también le preocupa porque también Fuentes al darse cuenta de esto que también ya ha jugado de central se mete como otro central y ahí si le ponen tres centrales contra dos que atacan entonces ahí también hay que ser muy inteligente Toluca de cuando ya tenga la pelota América donde recuperar la pelota y hacia donde jugar para que no la vuelva a recuperar el conjunto de las pero lo aprietas no tú ibas con el pressing la está alboreando o qué va a apretar al cumpleaños con eso abriste que no estuviera yo alboreando la gente y mira con qué con qué la gente pero a ver entonces tú apretarías en ya ya hablando ya hablando en el pleno en el estado pero sí justamente me parece que es un gran dilema porque ahora mismo estamos hablando de América pensando en lo que vimos el fin de semana pasado vamos a ver si América también puede mantener ese envión y ya con que va a jugar a media semana vamos a esperar porque estamos ahora mismo encumbrando a las águilas como si fuera el Real Madrid el Barcelona del día de hoy y de visita además vamos a esperar pero me parece que en la lógica si esperamos al equipo del fin de semana pasado Toluca tiene que salir a hacer algo diferente y eso diferente es apretar al rival porque también la zona baja de América es la peor exactamente pero yo preferiría el estilo tradicional de Nacho de posesión porque esa defensa de América también es lenta pero ahora el estilo de posesión no está Marcel Ruiz y Marcel Ruiz es el tipo encargado de no solo tener la pelota y ser el conector de manejar el ritmo del partido y si Marcel no está en los primeros 45 minutos esos 45 minutos América te puede hacer mucho gusto vamos a ir con voces del infierno y les dejo también en la mesa otra el duelo en el banco de Yardín Yardín ha sido un director técnico que le ha ganado los duelos a Nacho sin necesidad de ir y apretarlo con San Luis lo hizo aguantando que otro equipo pero a lo que voy es que le sabe sabe que sabe que al Toluca le puedes dar la pelota tírate un poco atrás que vengan que se equivoquen en la salida y pum el ataque directo lo tenía un al extremo por izquierda que era muy rápido y acá para darle la pelota a Toluca te contraron con Brian con Cendejas con Quiñones no está fácil no está fácil pero bueno ahora hay que plasmarlo en la cancha América no vamos con voces del infierno contra la América yo creo que contra la América sí también como tal podría ser el de América porque la verdad los últimos partidos que ha tenido han sido de muchos goles y de mucha rivalidad creo que en ese sentido cada vez que Toluca va al estadio azteca el América tiembla entonces eso sí es importante ¿tiene un clásico? no creo pues no sé podría podría ser el América casi siempre que viene el América pues el estadio se llena y yo creo que podría ser un buen un buen clásico ¿usted opina? sí la verdad es que yo creo que es el partido que más se llena el que más gente trae y pues estoy de acuerdo no tiene rivalidades fuertes pero no tiene clásico siento que podría ser contra el América lo más lógico yo creo que sería con América sin duda contra el América siempre son los más competitivos y la verdad soy este ¿cómo se dice? anti-americanista yo creo que sí que creo que es el América por toda la historia que he tenido en esos enfrentamientos y también el Cruz Azul por el rival también que es pues no en Toluca no hay clásicos ¿no? no ¿por quién podría ser clásico? ¿Toluca América? América yo digo que aquí un clásico podría ser contra las chivas porque sí jala mucha gente no sé estoy indecisa entre el América o la chiva con América han venido dándose buenos duelos el año pasado la semifinal estuvo muy buena y de hecho los partidos creo que hasta un clásico es más con más fervor con más fuelle ya saben que nuestro clásico ya casi casi es con los de la América hemos estado ahí dando un buen batalla ya con ellos también gracias gracias a todos ¿no? los que nos contestan se detienen un ratito ahí a contestar las preguntas yo me quedo con el que dice que Toluca tiene rivalidades no tiene clásicos y me parece que esa es la mejor forma de definirlo porque el clásico se tiene que vivir de los dos lados clásicos en los heridos me parece que en América sí les atrae a los aficionados en la enfrentada a Toluca pero si no se consagró como un clásico cuando Toluca era un verdadero trabuco hoy en día me parece que es un partido con gran rivalidad con gran rivalidad cierto sí tiene eso y yo creo que sí yo creo que son los dos Chivas y América son los donde piden más boletos es donde te estás dando más lata bueno en las finales también aunque sea contra el Mazatlán te piden un boleto así que contra el Pachuca que el Pachuca iban a ver a su estadio el Pachuca imagínate sí y la femenil cómo está bueno vamos que Carol nos diga no anda muy bien no anda muy bien le tundieron y feo y bueno mejor que Carol Peñalosa nos diga nos vamos contigo Carol con el reporte de la femenil Carol fin de semana de derrotas para los Diablos Rojos del Toluca en categorías menores el equipo sub 18 perdió 2 por 1 en su visita a Tijuana el club rojo iba ganando 1 por 0 con gol del jugador José Miguel Arroyo al minuto 19 sin embargo Xolos logró darle la vuelta al marcador con goles al minuto 54 y 90 respectivamente con este resultado el equipo se encuentra en el lugar 12 de la tabla con 9 unidades por su parte la categoría sub 23 de igual forma cayó 2 por 1 contra Xolos el equipo de la frontera pegó primero en dos ocasiones con goles del juvenil Jaime Álvarez al 53 y 59 por parte de Toluca Axel Cervantes descontó al minuto 82 el equipo dirigido por el tanque María Morales se ubica en la posición 15 de la tabla hasta el momento producto de una victoria dos empates y cuatro derrotas por último cabe recordar que ambas categorías aún tienen el juego pendiente contra Monterrey de la jornada 5 ¿Qué tal amigos de Conversatorio Diablo? El día de hoy nos encontramos en el Estadio Olímpico Universitario en donde las Diablas jugaron su partido correspondiente a la jornada número 11 el marcador lamentablemente culminó 5 goles a 1 a favor de las universitarias en un partido en donde las Diablas dejaron notar sus carencias defensivas desde los primeros 25 minutos pues los goles cayeron en ese lapso de tiempo el único gol fue anotado por Mariel Román con un pase de Brenda Watch en una diagonal y hablando sobre el tema de Destiny Durón Gabriel el mago Velasco no quiso hablar mucho en conferencia de prensa acerca del tema dio algunas declaraciones y también dijo que nadie tiene en su lugar según en la institución es el jugador y es el jugador profesional y el jugador profesional el puesto de todos está en riesgo siempre y hay que saber me gusta como jugador es exactamente igual es parte del juego es algo que nos gusta y por eso estamos aquí no tengo ningún problema con eso gracias a César lo vimos al inicio bueno lo escuchamos no era el diablito que estaba así no 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 saludos a César Salazar y a Carol Peñalosa con el reporte de lo de las diablas se molestó el mago con la pregunta que le hacían si estaba en riesgo y no quiso mucho abundar en lo de Destiny y Durón pero es que mira creo que todavía estamos en deuda con las mujeres pero pero se tiene que pagar se tiene que pagar no 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 tienes no tienes este otra no y digo la verdad es que ya es una liga muy dispar hay cuatro equipos como la liga española así tal cual ahí a ver estás pensando más bien en quién les puede hacer un poquito de sombra si no le meten lana pero hay cosas que ya te regaló buenas Toluca acá le saca un empate a Monterrey que también es de las de los equipos de arriba entonces me parece que esa esa tónica de crecimiento de refuerzos de contratar extranjeras de renombre Toluca se tiene que empezar a meter también en eso si realmente le quiere dar el peso a mí me parece que no le han dado el respeto el cario nos apuntaba algo el domingo muy interesante que yo comparto con ella ya tiene que empezar también Toluca a copiarle a lo que están haciendo los buenos equipos con darle tan siquiera un director deportivo exclusivo para la liga femenil para el equipo femenil no que sea uno para las dos eso me queda claro pero hay una forma es la empezar a mejorar claro es la empezar a mejorar estaba estaba abandonada en algún momento estuvo muy abandonada ha tenido mejor resultados de lo que le han dado creo que es un nuevo mercado y si Toluca quiere competir competir de verdad competir no como dice Hierro que le echan un montón de ganas si quiere competir este el Toluca femenil tendrá que mejorar mucho tendrá que invertirle más y evitar que las figuras se huyan con la primera oferta si eso es uno otra o o que ha pasado entiendo que la disciplina no se puede relajar si hay indisciplinas tienen que tomarse las medidas que ya se hicieron y hay que pagar el precio si aunque también creo que habrá que ver por qué está sucediendo tan a menudo yo no veo otros equipos en la liga de nuestro país donde suceda esto que a cada rato a cada rato no sé si es un error de otros equipos o que en Toluca esté sucediendo algo o sea cuatro bajas un torneo y luego en este se va a Destiny o no sé si esté sanando lo decía el mago en esa rueda de prensa que él considera que es el único equipo Toluca o uno de los equipos que está como que sanando al interior hay que reconstruirse y si a veces para reconstruir pero pues vas a tener que pagar el precio pero entonces ¿quién construyó mal? sí y porque están reconstruyendo a medio torneo ya tienes que decir a ver este torneo ya no vamos no le puede volver a pasar a Toluca pero entonces tendrás que mejorar no le puede volver a pasar a Toluca que los dos últimos torneos ha sacado jugadoras a mitad o bueno no a mitad ya ha iniciado el torneo de por si no tienes una plantilla tan amplia ¿no? y me atrevo a meterme ahí en la en la sección de Carlos simplemente para hacer el comentario la categoría sub-19 de las diablas andan top son las vigentes campeonas son las vigentes campeonas y hoy en día son el mejor equipo del circuito de la categoría sub-19 eso me parece que también eso sí habla bien de Toluca que está trabajando bien en los cimientos pero ya para catapultarlas a la parte alta necesitan cobijo de figuras de grandes jugadores por supuesto completamente y creo que Toluca tiene buen material no para pelearle a las regias o América Chivas pero sí tiene buen material no ahorita pero me parece que si hay un buen proyecto me parece que en algún momento pueden empezar a competir de muy buena calidad yo creo que se va a tener que reconstruir y este equipo en dos temporadas más con ese sub-19 perro pándolas con una buena columna vertebral van a ir creciendo y vas a ser competitivo y ojo que tampoco estamos diciendo al menos yo no o sea que que se pase por alto lo que hizo Destiny ¿no? de subir una foto con playera del América o sea digo tampoco te son cosas que no es que son de esas cosas que todavía el fútbol femenil todavía no se engancha y no sabe exactamente en dónde ubicarse no es una es una crítica sana no es peyorativo del fútbol femenil pero como a veces les faltan los espacios y son un poquito pues están muy sueltas o sea no les dan pero es parte también de la falta de la profesionalización de la categoría ¿no? hoy en día sigue siendo una categoría semiprofesional semiprofesional excepción de los equipos que ya mencionamos exactamente hay equipos pero bueno muy bien oye ¿quién ganó? ¿quién ganó la playera? ¿quién ganó la playera? a ver todavía no no hay ganadores de la playera autografiada de Pachuca si es que entra en la dinámica de nuestras redes todavía está está libre vamos a ver que le regalamos la próxima semana está bonita ¿no? sí enfermada la del 5-0 te la puedes llevar tú si le vas al Toluca pues es un buen recuerdo le metiste 5-0 y los lunes recuerden que también tenemos el conversatorio el día de noticias donde hablamos y análisis político ahora que hubo el cambio de gobierno yo creo que no se lo pierdan los lunes nos hacen competencia a las 8 de la noche ¿no? a las 8 de la noche más temprano que nosotros ellos sí se levantan viene besada por Pedro Raúl entonces ¿dónde? 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 ¿dónde para yo también? por supuesto para darle aunque sea una oliguita bueno entonces ya para irnos pronóstico contra la América uy échale valor ya ya empezamos échale valor para mí lo gana América 3-1 América 3-1 2-2 yo 2-2 empate ¿cuánto? 3-3 acuerda que la última vez que diste un resultado aquí en Conversatorio de Diablo fuiste al peorcito te tocó pagar sí te preocupa y por eso no se presentó nos podemos equivocar en una va a haber goles yo también yo creo que gana Toluca 3-2 ¿sí? ah ok pues no veo no me cae corto de América entonces yo creo que 2-2 yo digo que 2-2 nos vemos el próximo martes Conversatorio de Diablo lo que pasó contra la América y el rival que viene las chivas pásenla bien buenas noches chao chao así se va ¡sí! ¡sí!